Hay varios movimientos del mercado programados para el viernes 28 de abril. Vamos a averiguar más. Las ventas minoristas alemanas de marzo saldrán a las 6. Las ventas se recuperaron en febrero, compensando una caída de 1% el mes anterior. El barómetro económico suizo KOF de abril sigue a las 7. El índice continuó aumentando y ahora está en un nivel récord. Un evento muy importante llega a las 8, cuando el presidente del Banco Nacional de Suiza, Thomas Jordan, hablará sobre la política monetaria y la inversión en la Junta General de Accionistas en Berna. A las 8 y 30 saldrá el PIB del Reino Unido del primer trimestre. Los datos del cuarto trimestre mostraron un crecimiento sostenido debido a un fuerte desempeño en los servicios al consumidor. Las aprobaciones de hipoteca del Reino Unido de marzo saldrán al mismo tiempo. El número de aprobaciones cayó en febrero, tras un máximo de 12 meses alcanzado el mes anterior. A las 9 saldrá el IPC preliminar de la zona euro de abril. Los datos de marzo sorprendieron a la baja, cuando la inflación anual cayó 0,5%, pero esta versión podría mostrar cierta recuperación. A las 2 y 30 saldrá el PIB preliminar del primer trimestre de Estados Unidos. La economía estadounidense cayó a fines de 2016 debido principalmente a una caída de las exportaciones. El PIB de Canadá de febrero saldrá al mismo tiempo. Ahora la economía canadiense en realidad se desempeñó mejor de lo previsto en enero, ya que tanto el sector manufacturero como el de servicios registraron fuertes ganancias. El PMISM de Chicago de abril sigue a la 1,45. El índice alcanzó una cifra mucho más alta en marzo, luego de haber subido 7,1 puntos en febrero. La estimación final de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de abril cierra la agenda a las 2. La estimación preliminar sitúa el índice en 98 puntos y es el nivel más alto en tres meses. Soy Jessica Wackel y este fue el calendario económico del viernes. Volveremos con las publicaciones más importantes para el lunes. Hasta luego. ¡Gracias!